Ya estamos a la hora de hacer el descubierto Para los vecinos no es un secreto Ya no hay quien la tenga esta bomba de tiempo La que estaba anunciada es el comienzo La que no se está dejando un vacío en el alma Y decidente y por fin estaré mirándole a la cara Que tú salgan las puertas calladitas Y te vas parando a que tú salgas ¡Adiós! 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 que a ti me gusta y hablar, AMDI CONMIGO SÍGA ME, ME SOBRE-CUÍA AL ELTA PERDUE que a ti me gusta bien. Amén! ¡VAM быстрos! ¡APLAUSOS! ¡Gracias por ver el video!